Buenas noticias este lunes para el IBEX 35 que continúa con las alzas que ya viéramos el viernes pasado y que sube ahora alrededor de un 2% reconquistando los 9.800 puntos. En esos momentos destacan las alzas en ACCIONA de en torno al 5% y también en Iberdrola y Ferrovial que suben alrededor de un 3% gracias a sendas mejoras de recomendación por parte de Goldman Sachs. Fuera del IBEX 35 estamos pendientes de Europac tras el anuncio de OPA conocido antes de la apertura por parte de la británica DS Smith a un precio de 16,80 euros por acción. Europac sube ahora un 9%. También es noticia duro Felguera que se dispara más de un 30% tras la entrada de un inversor conocida el viernes pasado al cierre de un inversor de Petroza que ha comprado un 24% de la compañía o que tiene previsto comprar mejor dicho un 24% de la compañía. La otra noticia del día o la otra posible noticia que aún es mera especulación es esa posible fusión entre Unicredit y el banco francés Société General de la que habla hoy Financial Times. Además también es noticia la entrevista que ha concedido este fin de semana la canciller alemana Angela Merkel en la que ha dicho que de alivio a la deuda italiana nada de nada. A estas horas los futuros estadounidenses suben un 0,4%. De momento toda Europa mantiene el buen tono. Destaca el IBEX 35 por encima de los demás. Vamos a ver si mantiene la fortaleza nuestro selectivo.